Bueno, ya como lo comentó Ila, mi nombre es Humberto, soy actualmente el líder de una de las comunidades de Samarin aquí en la Ciudad de México y este año fue que me nombraron como Samarin MVP por todos estos temas de acción y de aportes dentro de la comunidad. Yo empecé a desarrollar para móviles hace cuatro años, empecé con Windows Phone y ya un par de años después cuando entré a trabajar, que es la empresa en la que trabajo actualmente, comencé a desarrollar con Samarin, principalmente con Android. Esto fue hace tres años y en esos tiempos, muchas de las cosas que vamos a platicar ahorita no existían todavía, entonces fue como empezar a trabajar con Samarin ya como tal cuando era Samarin, antes existía Monodroid y Monotouch y se podían crear las aplicaciones con Fichar, pero a mí ya me tomó un poco el cambio a cuando era Samarin y de esos tiempos hacia ahora se ha ido evolucionando mucho, sobre todo ahora que ya fue la compra de Microsoft, por parte de Microsoft más bien. Y básicamente lo que hago aquí en el trabajo es crear aplicaciones multiplataformas, no solamente para móviles, yo me encargo de que un solo core creado en Fichar pueda funcionar tanto en las aplicaciones móviles como en aplicaciones creadas por nosotros, puede ser web o una aplicación desktop, o también hay casos donde ese core lo tiene que utilizar un cliente en sus propios puntos de venta, que básicamente es a lo que nos enfocamos, a todo lo que es transferencias de fondos. Bien, así vamos a comenzar con la presentación, te voy a platicar un poco la agenda, los temas que vamos a tratar, te voy a hacer una introducción muy rápida de lo que es Samarin actualmente y como es que se ve en un futuro a corto plazo con todo lo que se ha integrado ahora que fue comprada por Microsoft, esta empresa. Luego vamos a ver los dos enfoques de desarrollo, la voy a explicar cuáles son cada uno y cuáles son como las ventajas y desventajas de cada uno. Luego lo que es Shared y las PCLs, que son como las formas de crear el código que vamos a compartir. Y finalmente, como demostración, les voy a enseñar una aplicación que usa varios de los temas que vamos a ver a lo largo de la presentación. Pero igual antes de empezar, sería bueno que me comentaran de aquí cuántos ya han programado con Samarin o cuántos no han hecho nada o han hecho un acercamiento, a lo mejor un hola mundo o algo así. Gracias. Los que han comentado hasta el momento no han hecho mucho. Entonces, esta plática me gusta mucho hablarla porque son las bases de Samarin, o sea, todo lo que es compartir el código es el pilar de Samarin, ya que al final lo que queremos es que es escribir menos código y que este sea funcional en todas las plataformas. Entonces, voy a cambiar de mi apositiva y les voy a... y esta lámina es como... después de que se anunció la compra de Samarin por parte de Microsoft, esta lámina es como la que han mostrado mucho sobre cuál es el ciclo de vida de las aplicaciones o ahora la palabra de moda que es de DevOps. Y lo que podemos hacer con Samarin es manejar todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Generalmente, Samarin se le conoce solo a la parte de desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, Samarin, desde que era una empresa independiente antes de que la compraran, tenía algunas soluciones aparte para ir trabajando con todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Y aquí la primera parte que muestra es la parte de aprendizaje que tiene aquí el Samarin University, que es toda una plataforma de aprendizaje donde uno puede acceder al contenido que está grabado, pero para certificarse como desarrollador Samarin uno tiene que tomar las clases en vivo y aquí las encuentra todas. Y tiene mucho más material de que es necesario para certificarse. Entonces, si tienen la oportunidad de explorarla, tiene una prueba gratuita de 30 días que les da acceso a muchas cosas y también por ahí hay algunos programas que permiten acceder a una serie de clases que son gratuitas. Y bueno, todo el contenido es en inglés en Samarin University. Tanto las charlas con los instructores como las presentaciones y todo el contenido que se puede descargar. Pero es interesante porque se pueden descargar ejemplos de código y vale mucho la pena. Es un poco caro, entonces también si alguien tiene la posibilidad de pagarla, pues sí vale la pena los 2 mil dólares que cuesta, pero si no pueden checar las opciones gratuitas. Luego el segundo punto que viene aquí es el de Build, que es la parte en la que generalmente nos enfocamos, que es la construcción de aplicaciones, sea con Samarin Studio, que es el primer logo que se ve aquí, o con Visual Studio, que son las plataformas que están soportadas. Aunque algo que es importante enseñar es que para programar para iOS hay que tener una Mac a fuerza. O sea que hagamos todo en Visual Studio a la hora de compilar y algunas funcionalidades dependen de la Mac. Luego tenemos la parte de integración, aquí está toda la parte de Windows Azure, que generalmente el cómputo en la nube la gente lo ve como almacenamiento. Sin embargo hay muchas más cosas a las que se tienen acceso con Microsoft Azure. También tiene por ahí algo que es interesante, toda la parte de obtener métricas y dar seguimiento a la aplicación. Se puede hacer desde Azure, la parte de notificación es push. Entonces, explorar todo esto y entrar a la página de Microsoft Azure y ver toda la documentación, les puede ser de mucha ayuda porque hay muchos ejemplos ya creados para Samarin y viene el tutorial paso a paso. Luego viene Test, Samarin Test Cloud, que es una plataforma también muy interesante para hacer pruebas. Y aquí lo que hacemos en Samarin Test Cloud es que nosotros creamos un proyecto de pruebas que se trabaja con C-Chart o también con otro lenguaje que se llama REPL, que nos sirve igual para esto de las pruebas. Quien haya hecho pruebas unitarias, el proceso es muy parecido. Y también por ahí existe una utilidad que es el Samarin Test Recorder, que nos sirve para ejecutar nuestra aplicación en el emulador y nosotros ir grabando la interacción que tenemos con la aplicación. O sea, ya que lo hagamos con C-Chart, con REPL a mano o con el Test Recorder que al final genera REPL, vamos a obtener un paquete que se sube a la nube de Samarin y ahí nos permite ejecutar estas pruebas en una cantidad de muchos dispositivos diferentes. Tomando en cuenta que hay miles de modelos y tamaños de pantalla de Android, entonces para lo que nos va a servir Test Cloud es para ejecutar nuestra aplicación en estos diferentes dispositivos y al final vamos a obtener un resumen de en cuáles funcionó, en cuáles no funcionó, vamos a obtener capturas de pantalla y también videos de cómo fue la ejecución de nuestra aplicación. Y finalmente esta parte de las iteraciones, donde se habla de Hockey App y Visual Studio Team Services, que antes era Visual Studio Online. Y esta parte es para darle seguimiento a nuestra aplicación. Hockey App también es una compañía que no tiene mucho que compro Microsoft y al integrar nosotros sus SDK vamos a poder hacer toda la parte de beta testing con los usuarios de una manera muy fluida porque conforme vamos generando versiones y creando los compilados de Android o iOS, la subimos al portal de Hockey App y después les va a llegar una notificación a los usuarios de que hay una nueva versión y que son los cambios que tienen. También Hockey App nos permite mandar los reportes de cuando nuestra aplicación falla, ver en qué modelo de dispositivo falló, cuántas veces ha fallado y podemos obtener información útil de todo esto. Y si al final todo esto lo integramos con Visual Studio Team Services, podemos hacer que cuando nosotros generemos los paquetes de las aplicaciones y todo esto, se vayan publicando de manera automática. Y bueno, Visual Studio Team Services es un mundo que también es interesante explorar. Pero algo que me gusta mucho de toda esta lámina es que todo esto se puede decir que es modular. Entonces no es necesario meter todos los módulos, podemos ir haciéndolo poco a poco porque en muchas ocasiones por cuestiones de tiempo o de la capacidad de la empresa pues no se puede integrar todo. Con lo que puedan ir integrando pueden ir teniendo grandes avances y mucho de esto también se puede hacer de manera gratuita. Por ejemplo, Team Services tiene la opción de crear cuentas gratuitas, Samarin para Visual Studio también ya es gratuito, una de las versiones, Samarin University tiene clases gratuitas. Entonces igual todo entrando a la página de Samarin pueden obtener información de todo esto. Luego, ¿por qué Samarin es algo muy bueno? Pues porque C Sharp se ejecuta en más de 2.6 mil millones de dispositivos, esto abarca móviles, PC, está hablando de el desarrollo tradicional con Windows Presentation Foundation, Windows Phone, también ASP puede utilizar C Sharp. Entonces esto, de manera muy genérica, nosotros crear código C Sharp nos va a permitir ejecutarnos en esta cantidad de dispositivos solo haciendo las adaptaciones necesarias para cada plataforma. Las ventajas que nos ofrece Samarin, la primera de ellas es que podemos crear interfaces de usuarios nativas, esto quiere decir que nosotros podemos crear una aplicación hecha en Samarin que a la vista del usuario no se dé cuenta que está creada en Samarin. Los controles que se muestran en la interfaz son exactamente los mismos que si creamos la aplicación con Java o con Swift o Objective-C. Luego también tenemos el acceso a todas las apps nativas, tanto de Android como de iOS, esto nos permite interactuar con el teléfono como si lo hicieramos en sus lenguajes nativos sin ninguna limitación. Esto está traducido a C Sharp, entonces también la parte de iOS es muy sencilla trabajarla. Y finalmente se habla de un rendimiento nativo, el cual pues también es algo interesante porque generalmente cuando hacemos apps híbridas con HTML el rendimiento se ve afectado y en el caso de Samarin, la forma en que compila los proyectos que es diferente en Android o en iOS permite que el rendimiento sea igual a un rendimiento nativo o en ocasiones puede ser un poco superior según algunas características del dispositivo y de cuantas aplicaciones Samarin tengamos instaladas. Aunque la diferencia entre lo nativo y Samarin, aunque sea más rápido Samarin, en realidad son cosas de milisegundos. Y ahora sí vamos a platicar un poco sobre los dos enfoques de Samarin. Cuando yo empecé a trabajar con Samarin, todavía no existía el segundo enfoque que dice Samarin Fonts, solo había el que se llama Samarin tradicional, algunos lo llaman clásico, otros lo llaman Samarin nativo, a veces se encuentra como Samarin iOS o Samarin Android. Y es importante identificar esos nombres porque cuando nosotros estemos buscando información o documentación lo vamos a encontrar de estas diferentes maneras. Y la idea de este enfoque era que nosotros íbamos a compartir toda la lógica de la aplicación. Aquí hay un pequeño error, aquí la UI no se comparte. Luego teníamos una capa de UI, esta era nativa al 100%, es decir que en el caso de Android íbamos a trabajar con archivos XML, con la misma sintaxis que se hace cuando se pone una aplicación con Java. En Objective-C podríamos usar archivos .zip o los storyboards. Y en el caso de Windows se utilizaba XAML que oficialmente Windows no es Samarin, pero al ser fichar se podía compartir la lógica. Y bueno, y esto era lo que teníamos que hacer para lograr que esto se ejecutara en las tres plataformas. Luego hace poco, creo que tiene alrededor de dos años, que surgió XAML, en un inicio fue creado como un framework para crear aplicaciones basadas en entradas, en entradas, en entradas, en entradas. Tener además de la lógica compartida, tener encima de aquí a XAML, XAML que nos permitía traer tanto la interfaz gráfica como algunas cosas de uso común, como puede ser trabajar con la cámara, por ejemplo, que las tres plataformas tenían de soporte. Y con XAML teníamos esta abstracción para poder compartir más código. Se hablaba de que con el enfoque tradicional o clásico, el promedio de código compartido era del 70%. Con XAML se habla de que ya se puede llegar al 90%, solo por ahí algunos pequeños cambios que teníamos que hacer según la plataforma. Pero para esto es que nos sirve XAML y en este último año ha crecido mucho. O sea, ya hay muchas funcionalidades que han salido nuevas y algunas que están por salir que son muy interesantes. Y esta parte es como lo más importante que hay que entender sobre XAML en Forms. XAML en Forms es un framework multiplataforma que nos da algunas funcionalidades como los controles de interfaz de usuario, nos permite crear interfaces responsivas, mapas, navegación, y bueno, y una serie de cosas que son de uso en común. Y esta parte de abajo que es Data Binding, los que han trabajado con alguna de las plataformas de Microsoft como Windows Presentation Foundation, Silverlight o Windows Phone, pues tenemos algo muy parecido a lo que era el Data Binding para trabajar con el MVVM o modelo Vista de Modelo. Entonces toda esta infraestructura ya está hecha para usarla con XAML en Forms. Pero cuando decimos que es un framework multiplataforma, lo que quiere decir es que es una librería que se ejecuta sobre XAML en tradicional. Y esto es importante dejarlo en claro, porque muchas veces cuando hay gente que no entiende esto y dice que sabe XAML en y va con los clientes, va y les dice que con XAML en Forms no conviene porque es muy limitado y solo se pueden hacer cosas muy simples de entrada de datos. Y eso no es cierto porque al ejecutarse sobre XAML en tradicional, podemos hacer exactamente lo mismo que haríamos con el otro XAML en Forms. Es decir que cualquier cosa que se puede hacer con C-Charts o con las APIs nativas se puede integrar a una aplicación creada con una plantilla de XAML en Forms. Por supuesto que hay que entender cuáles son las estrategias para meter todo este tipo de adaptaciones, pero en realidad es cosa de práctica. Tampoco es algo del otro mundo integrar cosas ya más personalizadas a XAML en Forms. Y bueno, también hay que tener cuidado cuando queramos meter esas cosas nativas de no crear un monstruo que combine cosas de XAML en y XAML en Forms de manera que no es correcta. Antes de hacer todo eso hay que tratar de entender un poco las buenas prácticas. Y aquí a manera de resumen, podemos decir que el código que se debería compartir siempre cuando utilicemos Amarine son estas cuatro funcionalidades. La primera es hablar con un web service. Todo lo que es comunicación se puede compartir, se puede crear con C-Charts. Yo he trabajado muy poco con web services aquí en el trabajo. Entonces, también les puedo decir que comunicación TCP clásica con Sockets funciona perfecto con C-Charts y XAML. De hecho, la forma de migrarlo fue muy fácil. Fue prácticamente agarrar el código que ya se está usando desde hace muchos años y pegarlo en los proyectos de XAML. Entonces, esta parte es muy estable. Siempre que hablemos de comunicaciones, deberíamos hacerlo con código C-Chart estándar que se ejecute en cualquier plataforma que queramos. Luego, la parte de trabajar con formatos de datos también se puede hacer con C-Chart y con Xamarin. Generalmente se ocupa JSON o XML para trabajar. Entonces, esto también lo podemos hacer tanto con las librerías propias del .NET o con librerías de terceros que son muy famosas y que ya también funcionan con Xamarin. Por ejemplo, JSON.NET, que es la de Newtonsoft. Funciona perfecto con C-Chart. La parte de trabajar con datos lo deberíamos compartir. La parte de base de datos también debe ser compartida. Aquí generalmente se trabaja con SQLite para almacenar datos dentro de los dispositivos. Y esto también es muy fácil integrarlo en código que sea funcional para todas las plataformas. Y por ahí también hace poco anunciaron que una base de datos que se llama Realm también ya tiene soporte para Xamarin. Y yo la he probado poco, pero la promesa es que es mucho más rápida que SQLite. Entonces, la integración de base de datos también hay que hacerla compartida. Y finalmente, el procesamiento y lógica de datos debe ser compartida. Todo lo que es trabajar con los datos que obtuvimos en el flujo anterior, en el de web services, bases de datos, lo podemos procesar en una librería compartida. Que tal vez un poco más adelante vamos a hablar de esto. Luego, ¿qué es lo que no se puede compartir directamente? La parte que tiene que ver directamente con los dispositivos. Lo que es obtener información del dispositivo, o sea, del sistema o personal. Como esto depende de APIs nativas, no se puede compartir. Aunque actualmente, si utilizamos los paquetes Nuggets o algunos componentes de la Xamarin Store, que es muy parecido a los paquetes Nuggets, ya hay gente que ya hizo abstracciones de esto. Y para nosotros es transparente obtener esto. Pero si nosotros lo hicieramos a mano, teníamos que hacer clases que interactúen con las APIs nativas. Y esto sería código que no es compartido. Y trabajar con el sistema de archivos del dispositivo también se tiene que hacer utilizando las APIs nativas. Finalmente, trabajar con dispositivos de terceros o dispositivos externos, que pueden ser Bluetooth o de algún otro tipo, que a mí me ha ayudado a trabajar con dispositivos que se conectan USB a las tabletas y ese tipo de cosas. Y también es código que no se puede compartir, sobre todo porque generalmente el proveedor de estos dispositivos solo tiene librerías nativas, para Objective-C y para Java. Pero hasta el día de hoy no he tenido ningún problema para integrar estas librerías de terceros. He llegado a tener pequeños problemas para integrar un librerías Java y Objective-C, pero generalmente se soluciona abstrayendo un poco más esa lógica y ya mandarla a convertirla a una librería de esa marina. Entonces, toda esta parte funciona muy bien, pero es código que sí tenemos que hacer dependiendo de la plataforma. Luego hay dos tipos de formas de compartir el código. Aquí no voy a entrar mucho a detalle, voy un poco rápido para que haya tiempo de resolver dudas al final y verlo en el proyecto. Pero la primera es el código con un proyecto compartido y la segunda es una red de clases portables. Cuando yo empecé, había algo que se llamaba el file linking, que ya existía desde mucho antes de Xamarin, y lo que hacías era crear un enlace lógico a un archivo que estaba en un proyecto core, y entonces tú no importaba desde qué proyecto lo modificaras, fuera el de Android o el de iOS, los dos iban a trabajar con el mismo archivo al final. Lo difícil de esto es que había que hacer el link archivo por archivo o por ahí había una utilidad que se descargaba para Visual Studio, pero si uno no tenía cuidado y empezaba a agregar cosas desde el proyecto que no era el core, entonces no se sincronizaban bien las plataformas y esto hacía que fuera muy difícil de mantener y muy difícil de probar. Pero este, aparte del file linking, fue el predecesor de lo que son los proyectos compartidos, que tiene las mismas ventajas que el file linking, pero ya se puede mantener mejor, porque esto ya está encapsulado en un proyecto de Visual Studio, tiene que ser Visual Studio 2013 con Update 2 para poder utilizar un proyecto compartido y una de las ventajas que se hablan cuando se usa esto es que no genera una assembly o una DLL que podamos distribuir y que requiere muy tensión del programador para trabajar con varias plataformas, porque la principal ventaja de un proyecto compartido es que nos da dar acceso a todas las APIs de Android, de iOS o de cualquier otra plataforma que manejemos. Sin embargo, como esto, a la hora de compilarse, se compila según el proyecto en el que se esté trabajando, si nosotros no tenemos cuidado de delimitar bien cómo, qué código se ejecuta en cada plataforma, puede que en una plataforma se ejecute, pero en otra no. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero nos da suficiente flexibilidad para trabajar con todo. Y la parte de que no genera una assembly, yo no la vería como una desventaja, porque la forma de darle la vuelta de una manera muy sencilla es tan simple como crear una librería aparte para distribuir y también enlazarle el proyecto compartido. Y cuando utilizamos un proyecto compartido, que decíamos que es un enlace virtual, tenemos varias opciones para compartir esto. Y la primera son la compilación condicional, que nosotros podemos ir creando bloques if para definir según la plataforma qué es lo que va a hacer. O sea, si queremos, por ejemplo, mostrar un pop-up en este código compartido, pues tendríamos que crear un if para cada plataforma y ir haciendo la implementación específica de cada plataforma. Luego hay el class mirroring, que yo lo llegué a usar, pero me parece que es una estrategia con la que hay que tener mucho cuidado. Y básicamente de lo que se trata es de, en los proyectos específicos de cada plataforma, encimarles la clase ya con la experimentación específica. Por ejemplo, aquí tiene una clase que se llama alert, que lo que hace es mostrar un pop-up. Y entonces en nuestro proyecto core, lo que vamos a hacer es tener una clase alert que no hace nada y después le vamos a encimar según el proyecto la lógica específica de cómo se muestra una alerta. Entonces aquí se puede, pero hay que tener mucho cuidado porque luego sincronizar estos archivos que quedan por fuera cuesta más trabajo. Y finalmente está la parte de clases parciales, que nos permite extender la funcionalidad de las clases, pero ya creamos esta funcionalidad extendida en el proyecto propio de cada plataforma. Luego las PCLs son una abstracción de todas las plataformas, es decir que una PCL es una librería, esta sí va a generar una assembly, una DLL que podemos distribuir. Pero la gran desventaja de esto es que entre más plataformas abarquemos, menos funcionalidad vamos a poder desarrollar dentro de esta PCL y todo lo que sea extra tenemos que desarrollarlo por fuera y implementar una estrategia para meterlo a la PCL. Y aquí hay un ejemplo que nos muestra que según qué tantas plataformas metamos, las partes que vamos a perder, por ejemplo si metemos una de Windows Phone creada en Silverlight, perdemos algunos espacios de nombres como estos. Pero si no la metemos, entonces ya tendríamos acceso a más funcionalidad según las que tengamos. Y entonces estos son muy útiles porque son más fáciles de mantener al no permitirnos meter cosas que no van a funcionar en todas las plataformas, pero al final terminan limitando esto y hay que tener un poco más de conocimientos para meter la lógica propia de las plataformas. Y aquí es el ejemplo de cómo se hace. Entonces tendríamos que crear una interfaz Dialer en este caso que nos permite crear, hacer una llamada y entonces ya por cada plataforma hay que crear una clase que vaya implementando esa interfaz y luego de alguna manera inyectarla a la PCL. Entonces esto, al final sí da más orden, pero pues sí se requiere también alguien que conozca un poco más de estas buenas prácticas para implementarlo. Y bueno, vamos a la parte de la demo que es la que nos va a servir para dejar más claro todo esto. Para esta demo no voy a crear todo el código, les voy a explicar el código que ya está creado porque es un poco extenso, pero vamos a ir viendo las partes que les acabo de explicar anteriormente y voy a utilizar las APIs de Microsoft Cognitive Services que son unas APIs que nos permiten analizar información. Algunos de los servicios son estos, tienen muchos más. Estos tres en específico nos permiten analizar imágenes y yo voy a usar la de emociones que es la que nos permite subir una foto a los servicios de Microsoft y nos va a decir un porcentaje de cada emoción que está demostrando esa persona o personas en las fotos. Entonces pueden entrar a ese sitio y generar su llave de la API y hacer pruebas. Ahí mismo, la misma página de Microsoft tiene una implementación web para que puedan ver cómo funciona. Y les explico más o menos cuál es la arquitectura. El código está aquí en GitHub, lo pueden descargar. Ese es el GitHub que creé. Está basado en un ejemplo de Xamarin, pero apliqué algunas de las prácticas para compartir más. Y la idea de esta aplicación es que las tres plataformas tengan su propia interfaz. Ahorita para la demo solo estoy usando Android y iOS. y van a tener funcionalidad específica por plataforma para lograr los siguientes objetivos. Que es tomar una foto en caso de que sea necesario redimensionar la foto para que el servicio la soporte. Consumir las APIs y trabajar con estos datos que nos devuelvan las APIs. Fueron los puntos que comentamos al inicio, los que se pueden compartir y algunos que no. ¿Y qué es lo que yo utilicé? Interfaces gráficas nativas de Xamarin.org y en el caso de iOS utilicé un storyboard paquetes Nougat que son los paquetes que ya creó Microsoft para utilizar sus APIs componentes de Xamarin que también son parecidos a los paquetes Nougat pero antes de que Xamarin se empezara a integrar tanto con Microsoft o sea esto fue igual antes de la compra de Xamarin por parte de Microsoft cuando empezó la integración con los paquetes Nougat la tienda de componentes Xamarin era una tienda muy completa para descargar funcionalidades que ya estaban hechas por otras personas algunas gratuitas algunas de paga pero nos permitían ahorrarnos algo de tiempo muchos de los componentes ya están migrando a los paquetes Nougat entonces yo creo que es recomendarlo usarlo en Nougat si está en Nougat pero en este caso el que estoy usando todavía no está y finalmente el framework de Mono que es toda la lógica compartida que voy a utilizar LinkQ la parte de Async y Await para mantener la interfaz responsiva y pues algunos otros espacios de nombres que son propios de del framework entonces para esto voy a compartir mi escritorio ¿Verdad? 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 Lo estoy compartiendo si me pueden si lo están viendo continuamos Ok Pues lo primero les voy a enseñar qué es lo que hace la aplicación voy a voy a compartir aquí mi dispositivo yo tengo una aplicación que me permite compartir mi dispositivo físico entonces voy a compartir la pantalla del iPhone y para esto voy a ejecutar aquí el proyecto que ya tengo abierto para que podamos ver qué hace esta aplicación aquí ya ya se ejecutó la aplicación la opción de tomar una foto voy a poner la cámara y para esta prueba pues como si ninguno de los compañeros quiso hacerla de de can y voy a agarrar una foto que ya había descargado y que es muy notorio la emoción que está demostrando entonces voy a tomar la foto aquí a este voy a decir aquí que use la foto voy a dar un poco de tiempo para para que la procese espero que el reflejo que se no no afecte vamos a darle unos segundos para que suba la foto a los servidores de microsoft y nos diga qué emociones detectó aquí aquí esta API de microsoft dice que soporta entre una y sesenta y tantas personas entonces yo lo que hice con esta aplicación es sacar un promedio de cada una de las emociones que soporta este servicio y mostrar el promedio de la de la emoción que haya salido como más más alta entonces aquí podemos ver que detectó una persona donde la tristeza está al 71% y esta les voy a enseñar las otras me parece que son ocho emociones que detecta esta API entonces vamos a ir al código y se los voy a explicar de manera muy rápida aquí ya tengo puntos y la primera parte les voy a explicar la estructura del proyecto para que quede un poco más yo para esto usé un proyecto compartido lo único que tiene es una clase core que es la que se va a compartir con las tres plataformas en caso de que ahorita solo tengo dos y entonces cada uno de los en sus referencias tiene una referencia a este proyecto compartido aquí está Android y aquí está Android luego lo siguiente que que tengo es la parte de los componentes estoy usando Samarin Mobile que es el que me permite entre muchas cosas tomar una foto de manera trans a dos plataformas o más bien casi transparente tal vez les explico porque digo casi y los paquetes Nougat que esta cantidad de paquetes son los que vienen en conjunto al descargar las lápiz de mociones de Microsoft en el caso de Android es algo parecido tiene el componente de Samarin Mobile y el componente de Microsoft como comentábamos estos al tener una referencia al core a la hora de compilarlos va a compilar como si fueran parte del mismo proyecto así que el proyecto core solo existe como un enlace lógico entre las dos plataformas y entonces este proyecto core que es la única clase lo que nos permite es decirles sobre qué plataforma estamos trabajando ahorita en este caso está en iOS por eso este es el que está prendido pero si yo aquí en la parte superior le pongo que quiero trabajar con Android se desactiva la parte de iOS y se activa la de Android que la única diferencia es que Android siempre depende del context para poder inicializar la mayoría de las cosas que tienen que ver con sus servicios del teléfono o con interfaz gráfica y el context es el activity en el que está trabajando en este caso el activity que tengo es la pantalla que es la única pantalla que se muestra y aquí está uno de los primeros conceptos que platicábamos la compilación condicional todo lo que está en un bloque se va a compilar solo si se cumple la condición en el caso de que esté en Android se compila esto en el caso de que esté en iOS se compila esto todo lo que no esté en un bloque y va a trabajar independiente de que plataforma se va a compilar según el proyecto pero es código totalmente compartido como este donde estoy tomando la foto y ya la estoy guardando en un stream de memoria entonces tomar la foto de código le estoy diciendo que se ocupe la cámara de la parte de atrás que le dé el nombre de foto a la foto y que tome la foto de manera asíncrona es decir que no bloquee la interfaz gráfica mientras la toma y luego ya la almaceno en un stream que es con el que voy a trabajar después luego lo que le estoy diciendo es que aquí lo voy a aprender que haga un resize de la imagen porque el iPhone con el que estoy trabajando está tomando una foto que es muy grande y el servicio de Microsoft no la soporta entonces yo creo por ahí una implementación del resize que lo que hace es decirle que se la reduzca al 50% del tamaño aquí el resize lo estoy utilizando otra de las estrategias que comentamos una clase parcial si yo le voy a la parte de de la declaración está diciendo que el resize está en en una clase parcial de de core es decir que esta parte es una extensión que tenemos en el proyecto compartido pero está creada físicamente en el proyecto de ios el proyecto de android no lo está ocupando pero también tiene una implementación del resize que lo hace como se haría generalmente en una aplicación android que es usando bitmap en ios se ocupa un tipo de datos diferente aquí necesita el UI key es un UI machine entonces estas son cosas ya propias de la plataforma pero es código que es muy fácil encontrar como se utiliza y si volvemos entonces a a como la parte de ios que fue la que mostré la pantalla que se muestra es un view controller y entonces el view controller tiene el botón y la imagen que entonces aquí le digo que cuando se presione el botón va a tomar la foto y luego esta foto la va a mandar a procesar aquí tiene este método que va al proyecto compartido y le dice que vaya al core a obtener el promedio de emociones entonces aquí ya trabajando con la interfaz gráfica como tal esta es la forma de trabajar con un botón si nos vamos a la parte de la interfaz gráfica y damos doble clic al botón nos crea un método muy parecido a como se hace en C-Chart clásico pero si yo me voy a la activity que es la interfaz gráfica de Android es un poco diferente el manejo aquí yo tengo que traer de la interfaz gráfica el botón y luego asignarle que es lo que va a hacer estas son cosas que ya son propias de cada plataforma y entonces la implementación es muy parecida pero aquí para mostrar la imagen tengo que convertirla a un bitmap tengo que convertir a otro tipo de datos que es el photo to image soporte el image entonces luego si me voy aquí a la parte del core voy a regresar a la parte que es compartida y aquí aunque parece que es mucho código lo que estoy haciendo es decirle que vaya a los servidores de Microsoft aquí es get score y luego este montón de líneas de código no hace más que sumar el score que tuvo cada persona a una variable de datos para sacar el promedio estoy haciendo el total de la suma entre el número de encontrado aquí es mucho código de trabajo de datos donde si pueden ver no hay ni una sola línea que indique que según la plataforma va a ser algo diferente y todo esto de la parte de obtener score internamente es la que trabaja con los jasons entonces hasta aquí no debería haber nada que no pudiera funcionar tanto en android como en ios o yo creo que teniendo el componente de emotion de microsoft podría funcionar hasta en una aplicación web o en una aplicación de escritorio luego aquí dentro de las tareas ya tengo las interfaces gráficas que antes de mostrarles esa parte tengo aquí este de obtener los resultados que lo único que hace es decirme con link que me lo ordene los resultados de mayor a menor y que me regrese un mensaje de texto de cuántas personas hay y el elemento que esté más alto que va a ser del elemento cero de de los elementos ordenados esto si va a ser llamado desde y para enlazarlo con xk yo tuve que haberlas creado primero que aquí en la carpetita de recursos que tiene un xml que es el propio de android si ustedes compararan esta estructura de carpetas del proyecto de android ya esta de assets propiedades recursos y la activity es realmente muy parecida a como es la estructura de un banco para android y en el caso de ios bien tendríamos view controller los storyboards o los archivos y tendríamos un app delegate que nos va a permitir manejar todo el ciclo de vida de la aplicación aquí una de las partes interesantes de la interfaz gráfica es que tenemos un diseñador de interfaces el cual nos permite arrastrar y soltar cosas tienen algunas implementaciones de campos ya que hacen validaciones de que sea un número o que sea un teléfono y esto si nosotros dejemos el origen al final es un xml como se ocupa en una aplicación android por lo cual para nosotros encontrar documentación de como crear esto es muy simple o integrar a alguien que sepa de esto que haya trabajado en aplicaciones nativas tampoco le va con mucho trabajo y esto nos va a permitir hacer modular nuestra aplicación de manera de que nosotros podamos trabajar con la parte de la lógica los diseñadores puedan trabajar de manera paralela en la interfaz y aquí lo que les comentaba aquí tengo una imagen un texto que es el que va a mostrar el resultado el botón que va a mandar a llamar para tomar la foto y bueno este es el que acabo de agregar entonces yo lo que les recomendaría ahorita por cuestiones de tiempo que no puedo ir tan lento para explicarles esto es que descarguen el proyecto de ahí del github y en caso de que tengan alguna duda sin ningún problema me pueden contactar ahorita les voy a dejar mis datos de contacto para que podamos ir resolviendo estas dudas y vean hacer una aplicación multiplataforma que en este caso creo funcionalidad muy llamativa está llevando aquí alrededor de 150 líneas de código aquí son 127 que son de código compartido plataforma estoy llegando a utilizar aquí tengo entre que cierran llaves va de la 11 a 39 también son como como 30 40 líneas para utilizar todo ese código compartido ustedes podrían hacer la cuenta de que porcentaje es el que estoy compartiendo y como es que estoy utilizando las diferentes estrategias para compartir este código este sería como el siguiente paso después de haber pasado por el hola mundo empezar a hacer cosas que aprovechen la multiplataforma como tal para regresar entonces aquí dejar mis datos de contacto y ya podemos pasar a la parte de dudas por si quieren entrar más a fondo a ver el código estos son mis datos de contacto aquí en el meetup que es la página como oficial de la comunidad pongo los diferentes eventos para la gente que es de la ciudad de México pero también ahorita estamos planeando a corto plazo dar algunas sesiones online donde si vamos a crear una aplicación paso a paso con summer inform hace poco hay un curso donde utilizamos proyecto compartido que también lo pueden descargar de GitHub y en cualquiera de estos de los demás medios me pueden contactar igual ya podremos pasar a la sección de preguntas y respuestas muchas gracias Humberto estoy viendo que en el chat hay algunas preguntas si no es momento de ponerlas por favor aquí hay una de Fernando Hernández y cómo instalar todo el IDE para desarrollar ok para instalar los entornos de desarrollo pueden entrar yo les recomiendo irse por la opción gratuita hay un programa que es visual estudio de Vessential les paso la liga la estoy buscando y ese les da la opción de descargar la versión community que es una versión que es idéntica a la profesional que les va a dejar hacer sus aplicaciones samarine sin ninguna restricción se las voy a poner aquí en el chat y bueno igual la podemos apuntar después a la presentación cuando se publique y desde ahí pueden crear una cuenta y les va la opción de descargar tanto la visual estudio para pc como en el caso de la mac descargar samarine estudio que es el entorno que se está en la mac creo que es realmente muy sencillo instalarlo prácticamente darle siguiente siguiente y instalando cualquiera de los dos instaladores el de mac o el de visual estudio les instala todo lo necesario son los sdk de java para android y todo esto es transparente ok hay otra pregunta recomendación es usar visual estudio 2015 ¿verdad? en realidad se puede usar la versión 2013 actualizada en su última versión o la 2015 hasta ahorita no he visto ningún problema y en algunos casos samarine estudio también es bueno para muchas cosas sobre todo por la parte de crear las interfaces gráficas de android el diseñador de samarine estudio está mucho mejor que el de visual estudio y sin ningún problema pueden trabajar con los dos al mismo tiempo en la pc en el caso de ios no hay otra opción que samarine estudio en el caso de mac ok aquí hay otra pregunta ¿cuáles consideras que son las desventajas de usar samarine ok a nivel técnico no le veo muchas desventajas lo que es crear código no las tiene puedes hacer lo mismo que haces con java y con objectif según el caso para android para ios el caso de cchart igual hay que aprender un poco del código compartido pero me he encontrado con algunos otros retos que de hecho hay en mi blog tengo un post de cuál ha sido mi experiencia tanto positiva como negativa de samarine que justo salió de cuando me hicieron esa pregunta y entonces pues sí traté de poner orden a la ciudad y lo publiqué ahí pero entonces sí yo diría que desventajas no hay muchas en ocasiones el mantener en orden el código entre cada plataforma y hacer lo que de verdad se comparta puede requerir un poco de conocimientos no avanzados un poco de intermedio avanzados como entender la parte de condiciones de compilación inyección de dependencias y este tipo de cosas pero a nivel de funcionalidad que se puede crear no hay ninguna ok después viene para probar sobre ello es necesaria una mac o un iphone se puede hacer esto o en un iphone se puede hacer esto si es necesaria la mac aún usando visual studio se requiere que por red se conecte a la mac y en el caso bueno esto también aplica para cuando se programa conocía tipsy pero si se quiere hacer el despliegue en un iphone hay que crear una cuenta de desarrollador de apple que puede ser gratuita o de paga la desventaja de crearla gratuita es que hay que crear un certificado por aplicación pero si es necesario tener este la mac a fuerza y dentro de los planes a corto plazo está que que haya un simulador para pc que de todos va a depender de la mac pero ahorita la gran desventaja es que si quieres probar en un simulador o en el iphone tienes que tener la mac al lado porque tienen que estar mostrándose ahí tanto que el iphone esté conectado directo a la mac o el simulador esté corriendo sobre la sobre la mac ok perfecto y última en cuanto a librerías de terceros por ejemplo para analytics o reporteador de crashes tendrías que crear la configuración por plataforma o hay alguna forma de unificar esta es por Héctor Torres ok bueno de inicio pues todo lo que son librerías de terceros están creadas en java o en obvias y van a funcionar pero si hay muchas librerías que permiten eso ahorita es difícil hablar de esto porque tras la compra de samarin por parte de microsoft existía un producto que se llamaba samarin insight era el que encargado de esto de estos análisis de crashes y de esto y este se integraba de manera muy fácil de hecho se integraba también a wpf yo lo ocupé mucho con windows para desktop y esto si se hacía en una sola capa que se compartía ahora que pasó la compra esta de samarin y la de hockey app la idea es que hockey app va a madurar para para poder trabajar con esto y yo yo he trabajado con esto ya que me dijeron que samarin insight iba a desaparecer entonces le falta madurar para eso pero la parte de crashes está funcional lo malo es que solo de manera general solo trabaja con excepciones que no están manejadas entonces si uno quiere manejar sus excepciones y mandarlas al dashboard tiene que crear una implementación específica esa así por plataforma esa sería como la desventaja y también por ahí se puede usar actual insights también se llama que también está en el mismo proceso entre que se integra con hockey app y con insects para formar una sola o cuáles van a ser los caminos pero la respuesta se puede decir que de momento si se puede crear una sola implementación que funcione en todas las plataformas ok creo que tenemos tiempo para una más será la de Daniel Vargas para el simulador de IOS no se puede usar una virtual con macOS creo que ya nos dijo que no verdad pues legalmente no se puede ok pero por ahí he escuchado que de gente que dice que si lo ha logrado otros que dicen que no la verdad no sé de que dependa yo mejor opté por el camino de si comprar una mac y más bien lo que virtualice fue windows para trabajar con eso pero si en teoría dicen que si se puede dicen que si se puede aunque no sería como lo más recomendable si no es lo recomendable y no es legal y no es legal ya sabes que nosotros apoyamos que se usan todos los programas aplicaciones y sistemas de forma legal pero bueno sobre todo si somos desarrolladores exacto bueno pues me parece que son todas las preguntas te agradezco muchísimo Humberto por la presentación me parece que fue bastante buena espero que a nuestros asistentes les haya parecido igual antes de que nos despidamos voy a dar algunos avisos muy rápidos vamos a tener un webinar presentado por OLA el porqué de la nube híbrida 5 casos prácticos y dónde iniciar aquí en el chat les estoy poniendo el link por si se quieren registrar también si están en búsqueda de nuevas oportunidades laborales les recomiendo darse una vuelta por nuestra página de SGTalento también está el link en el chat ahí pueden consultar todas nuestras vacantes recuerden que nos especializamos obviamente en sector de IT desarrolladores programadores pueden ver ahí cuáles son las vacantes que actualmente tenemos disponibles también pueden crear su perfil pueden subir su currículum esperamos que bueno esto sea de utilidad para ustedes y por último no se pierdan el webinar de la próxima semana yo creo que al final de esta semana vamos a estar publicando la fella para julio ya se me fue otro mes les recuerdo que es sgcampus.com.mx también por favor escríbanos arroba sgcampus en twitter para que nos sugieran temas de los cuales les gustaría tener más webinars de los cuales les gustaría pues que tuviéramos o que tocáramos aquí este en todos los miércoles como ustedes saben nos encantaría saber que les interesa para que en base a eso nosotros podamos hacer la programación de los siguientes webinars y también los vamos a invitar a sgnext va a ser el 30 y 31 de agosto en la ciudad de México si quieren saber más acerca del evento también el link está ahí en el chat y pues bueno de mi parte sería todo no sé si quieras dar algunas palabras para terminar Humberto muchísimas gracias nuevamente sin el apoyo de profesionistas como tú que comparten tener los webinars sería prácticamente imposible así que no sé si quieras agregar algo más si no pues igual muchas gracias por la invitación para dar la charla y los invito a unirse a la comunidad y sin problema cualquier duda de las que no dio tiempo de solucionar o cualquier otra cosa sin problema me pueden contactar en cualquiera de los medios perfecto muchísimas gracias Humberto aquí está nuevamente les dejo la lámina de los datos de contacto de Humberto vamos a subir la presentación y vamos a subir el webinar estén pendientes ahí a las redes sociales de revista SG y SG Campus para que en cuanto quede listo el material lo puedan ver nuevamente por si se perdieron de algo y si quieren ampliar alguna de las preguntas que tocamos o tienen alguna otra por favor no duden en escribirle a Roberto mi nombre es Hilda Ramírez muchísimas gracias a nombre del equipo de Software Guru les agradezco haber estado hoy con nosotros y nos vemos la próxima semana hasta luego